buenos días vamos a estar hablando hoy de la importancia de tener una luz trasera de día de día y de noche obviamente y vamos entonces hacer el unboxing de esta luz que es la nueva que va para la bicicleta de ruta y creo que también va para la para la top fuel acuérdense en el canal hago reseñas de productos bicicletas hemos estado montando una top fuel 2022 una top fuel 2021 super calibers hay reseñas hay un montón de productos guantes cascos gafas corridas hay de todo busquen ahí igual dejen en los comentarios si quieren ver algo adicional que está algo que yo no haya dicho de las bicicletas que tenemos o algún tipo de corrida en específico déjenlo en los comentarios estamos buscando qué tipo de contenido hacer estamos tratando de llegar a los mil suscriptores así que en lo que nos puedan ayudar ahí se los agradeceremos del en subscribe del en like a los vídeos y compártanlo este nada dejenos el cómete ahí preguntan lo que sea que tengan mira rápido vamos a hacer el unboxing ustedes saben yo tengo un vídeo de esta luz esta es la night rider omega 330 esta tiene 330 lúmenes pero pues se ve si usted ve mira está sucia yo lo estaba usando en la top fuel estaba en el zip post este sea en el tubo del asiento esta luz pues como usted la puede ver se ve un poquito grande una luz de 330 lúmenes mira en lo que voy abriendo esta les voy a contar los otros días el sábado salí a correr bicicleta y yo voy en mi carro con un con un rack de bicicleta que se los he enseñado en el canal también y salí de salir era todavía de madrugada que hizo que estaba 100% oscuro todavía no había amanecido y cuando voy de salida que es un grupo que corre por mira mar y pembroke pines esa gente estaban vestidos de vestidos oscuros y pues yo no puedo hablar porque la mayoría de mis uniformes son bastante oscuros aquí tengo el uniforme el uniforme más reciente que vamos a usar el de trek factory racing de la parte de atrás pues ve que son bastante oscuros de noche usted no sabe si si es si es sabe no se distingue tanto pero sabe que el uniforme casi es lo que le gusta a la persona pero lo que voy es que las luces que ellos tenían no eran lo suficientemente potentes como para llamar la atención de todo el mundo yo tengo 20-20 de visión mi carro tiene luces zenon light que alumbran bastante y con todo y eso me costó trabajo identificar que había cierta gente ahí habían dos o tres de ellos que después tú los podías ver claramente porque tienen unas luces potentes pero habían algunos de ellos que no y vestidos oscuros también siento que pues es casi buscarse un accidente así que es bien importante la vestimenta si va a correr en algún punto que sea de noche mano aunque usted parezca un árbol de navidad por ahí corriendo con todas las luces que tenga mira usa uno en el casco tenga a lo mejor parte de tu uniforme que tenga un cintillo reflectivo las medias ahora vienen con partes reflectivo también tengo una luz potente obviamente una luz como esta para usarla para correr de día es un lo que le decimos un overkill esto es demasiado potente para eso y aparte es muy grande y pesada para una bicicleta de día no es que no la pueda usar pero no se ve tan no se ve tan aerodinámica ni tan bonita como estas bicicletas de ruta que todo se ve bien fancy pero a lo que voy es este hay otras opciones ahí es que entra esta luz esta luz yo la había visto hace tiempo y me gustaba bastante como se veía y la información que obtuve de ella así que la decidí pedir para la bicicleta de ruta y si me funciona bien pues entonces la se la montamos también a la top fuel ya que la estoy usando para correr la calle yo estoy haciendo un híbrido entre calle y trails este para meter más millaje pues mira esta es la omega vamos a ver mira en la caja te trae un cargador me gusta que finalmente está usando el usb tipo c vamos a ver si se ve aquí bien el usb tipo c que si se fijan la night rider pues todavía usa el usb anterior entonces ya pues es un poquito más difícil porque muchos de los cargadores de los audífonos nuevos muchos los todos los teléfonos android de nuevo inclusive algunas las tabletas de apple y cargadores de de laptops ya están usando el port si el este tipo de cargador yo que es bueno que esta nueva luz tenga este tipo de cargador ya que me entonces puedo usar el mismo cargador de los audífonos y otras cosas entonces vamos a ver qué más trae esto esto para mí es lo más interesante se los explico ahora trae instrucciones esta luz es inteligente busquen después vídeo yo voy a hacer obviamente un vídeo ya utilizándola pero busquen vídeos de ella si le interesa miren aquí la yo voy a dejar el modelo busquen vídeos porque esta luz está programada de tal manera que que si usted frena tú la tienes en intermitente que ya está brincando está blinking perdón este y si usted frena ella va a frenar sabe ya va a aprender la luz por completo sabe va a aprender la luz completamente haciendo que parezca como si usted estuviera en un carro que cuando usted frena pues la luz de freno se activa pues esta luz tiene ese sistema smart así que pues eso fue uno de los atractivos que me gustó ya que este aún más imagínese usted que usted tenga una corrida que usted tenga una corrida y que tenga varios corredores cerca de usted especialmente si está corriendo rutas y cada vez que usted frene ella automáticamente por sensores de movimiento que tiene frena completamente o sea la luz alumbra completamente y eso lo que hace lo que te ayuda es a que todo el mundo entienda que tú estás frenando así que miren vamos a verla a verla de cerca es en carbon fiber no se aprecia bien yo creo que aquí desde este punto a lo mejor se aprecia un poquito mejor miren aquí el cilindro es en fibra de carbón completo miren que compacta es miren comparándola con la night rider ven entonces esta night rider viene para engancharla en el tubo del asiento esta también o sea esta viene usted la puede poner en el tubo del asiento pero si no con este adapter que ya trajo aquí usted puede ponerla en el en el la silla del toda alguna forma aquí se saca la puede poner en el en el sillín es un twist hasta aquí para ahí quedó pero miren en realidad que compacta es entonces asumo que por aquí está el cargador miren ahí donde se carga no sé si se ve bien entonces en este tipo de montura aquí yo tengo un asiento este es el asiento que trajo la top fuel entonces con este tipo de montura asumo que esto irá esto tiene que ir para afuera así usted la pone aquí ves así toda esto queda así y usted lo amarra con esos straps ves que te trae te trae cuatro straps de nilón pues con eso lo amarra y después los picas para que se vean bien pero ves de esta manera en la bicicleta se va a ver escondido y solamente va a reflejar la luz que es lo que usted quiere o sea que se vea la luz de día en el tubo del asiento eso no le añade ningún tipo de valor a la seguridad de usted corriendo lo que sí le añade valor es que se vea la luz entonces se ve pero también miren la diferencia que parece hasta casi parte del asiento y se ve bien y es un carbon fiber eso que se ve bonito esto costó 30 dólares 30 dólares americanos así que tampoco es tan cara ella dura entre 3 a 17 horas depende del modo si la tiene un modo que esté todo el tiempo iluminando en su máxima potencia que es este 200 lúmenes pues obviamente te va a durar como 3 horas pero si cualquier persona normal a lo mejor la tiene en el modo smart en el modo inteligente que ya está este así resplandeciendo aprendiendo y apagando y cuando usted frena ella entonces ilumina por completo pero entonces creo que para aprenderla es este botón de aquí en ese modo ese es el modo yo no sé porque es que ya tiene que estar en movimiento este es el que yo digo que parpadea es cuando usted frena ves que yo hago un movimiento repentino y freno si estoy moviendo así y freno ella ella tiende a frenar pero tiene unos sensores de movimiento dentro tiene otros modos este como que prende y apaga y este como que da los círculos pero todos los modos que tiene ella se va a poner su máxima potencia pero usted frene ves que usted frena hace un movimiento y para ella va a hacer activar es uno que para apagar las lo dejas ahí así que estos 200 lúmenes son 330 lúmenes siento que esto está súper bien aparte este tipo de montura aquí que van al asiento hace que ella se vea super se parece parece algo miren cómo se debería de atrás vamos a prenderla miren cómo ves que se vea súper bien así que yo creo que es un buen producto ahora falta probarla yo sé que el nice rider esta marca es de calidad no tengo duda de que no sea súper buena así que esta es la que vamos a probar pero nada con eso los dejo ¡Gracias!